¿Por qué creer el equipo? Porque siento que Colombia lleva más de 60 años y digo mucho más porque siempre hablamos de la violencia en los últimos 60 años, pero desde tiempo atrás vivimos relacionándonos así. Y eso ha generado un cansancio en todos. Yo creo que estas nuevas generaciones, y me incluyo, estamos cansados de esta violencia que ya se volvió gratuita. Todos tienen excusas para ser violentos. Cualquier grupo armado tiene una forma de decir por qué reacciona así. Y yo creo que ya es hora de que este cansancio generalizado termine con esta forma de relacionarnos. Y uno lo ve con cosas pequeñas como la selección Colombia, lo que genera en el país. El profesor Ginás con sus descubrimientos y todo lo que genera para el arte, para la cultura y para las ciencias en Colombia. Entonces yo creo que hay una luz al fondo del túnel y siento que es el momento donde este equipo está empezando a funcionar. Yo soy convencido de eso. Yo no sé qué opinarás tú, querida Mayida. Yo no sé qué opinarás tú, querida Mayida.